Una historia sin tiempo Que no tiene fin Un amor como el nuestro no Nunca voy a morir Quiero ser en tu alma Un momento feliz Te amaré por siempre Viviré dentro de ti Y en los días de dolor Siente mi amor Que vendrá con el viento Que vendrá con el sol Y en los ojos de Dios Hijos de ti Me ves en sueños Sentirás mis besos Y me miras reír Si te sientes solo Y estás en silencio Piensa en mis caricias Y en nuestros secretos Quiero ser en tu alma Un momento feliz Te amaré por siempre Viviré dentro de ti Y en los días de dolor Siente mi amor Que vendrá con el viento Que vendrá con el sol Y en los ojos de Dios Hijo de ti Hijo de ti Me ves en sueños Sentirás mis besos Subirás reír Y en los días de dolor Y en los días de dolor Y en los días de dolor Y en los días de dolor